Y a propósito de la conmemoración del día de las patologías extrañas y huérfanas este 28 de febrero, en Cali hay quienes siguen denunciando ineficiencia en la atención de niños con dichas enfermedades. En la ciudad de Cali en el 2016 fueron reportados 101 casos de pacientes con enfermedades huérfanas y en lo transcurrido del 2017 se han reportado 172 casos nuevos, lo cual significa un aumento del 59% de estas patologías. En la conmemoración del día de las enfermedades huérfanas se pretende concientizar a aquellas personas que padecen la enfermedad y al personal médico que los atiende. Nos interesa también que la gente de las ciencias humanas como psicología, neuropsicología, antropología, conozcan de estas enfermedades para mejorar el diagnóstico temprano de ellas, así evitar discapacidad. Sin embargo, desde el Instituto Nacional de Salud se hace un llamado para contribuir al registro de aquellas enfermedades raras, puesto que solo hay cifras del año 2012 donde se reportaron 13.000 personas en Colombia que padecen estas patologías. Queremos que sea mucho más detallado el registro, mucho más expedito el registro, para que todas estas personas estén identificadas y se les garanticen sus derechos. A pesar de la manifestación que llevaron a cabo algunas mujeres que denuncian que no atienden a sus hijos que padecen algún tipo de enfermedad huérfana, todavía hay quienes no han recibido una respuesta ni la debida atención. Mi niña tiene una asidemia metilmalónica, es una enfermedad rara o huérfana. ¿En qué consiste? En que principalmente la alimentación le hace daño. Que por favor piense un poquito en la salud de nuestros niños, como siempre lo hemos dicho, pedir una vida digna para nuestros hijos. Según lo aseguró el Secretario de Salud Municipal, Alexander Durán, se logró comprometer a las EPS para que en los próximos 12 días inician la implementación de estrategias que permitan acortar los pasos administrativos y agilizar la expedición de autorizaciones.